¡Vamos, mi querido! ¡Walkinspawn! Yo no lo quiero. Te largas. Yo solo quiero robar. Está también aquí Andoni, aunque no haya dicho nada. Aparte de que le pican. Bueno... Fuerza y las casas. Pues no sé, ¿cuál puede ser el objetivo de hoy? Encontrarnos como personas. Sí, pues como tengas que hacerlo en el GTA, tienes un problema muy grande en la cabeza. Hola. ¿Por qué llevas una máscara de simio? Pues porque es la que me hace parecer a mí. Chapeau. Eh, hola. Estoy aquí con Enal. Te vamos a hacer una selección de... De los mejores... De los mejores juegos de... de Aznar que hay. Por internet. Si solo te persiguen a ti. Es que regalan algo. Y todos corren en la misma dirección. Estás corriendo tú hacia allí. Y van todos hacia allí. En vez de ir hacia el otro lado. Estoy tomando prestado porque mi mujer está... en el hospital. Pero igual. Eso no justifica que... Tú, pero es que... Voy a tener siete hijos. Tendré que llegar a los... Tienes que escapar. ¿Cómo voy a mantener a siete hijos? ¿Habéis visto el avión? Que está bajo el mar. Pues ese va a ser el... Yo no lo he visto. Déjale conducir a Andoni. Bueno, toma, Toni. Digo, Andoni. Cambio de mando. Cuidado que se me ha quedado. ¿Qué haces? Es un pro gamer. Es pro gamer. Eres la hostia, eh. Es que... Madre mía. Es que no sabéis. Pero se juega así. Los profesionales juegan así. Dale... Dale la cámara épica. ¿Cómo subo? Ah, igual subo como en el San Andreas. Disparando un misil al final. ¿Puedo? Eso no es un misil. Nada. Da igual, da igual. Tío, pero que ha... Andoni pro gamer. Joder, tío. El primer... El primer... El primer gameplay que va a aparecer en... En la sección gamer va a ser... Se va a llamar racismo. Es que... Entras a un barrio de... De colegueo, ¿sabes? Te robas un coche a una persona... Y te ataca a todo el mundo. ¿Pero qué haces esto? Bueno, una persona, ¿no? Si es tan optimista. Bueno, una... Guapa. 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 ¿Le echo espuma? ¿O sin espuma está bien ya? Eh... Bueno, sí. Echa la espuma. Que da gracia. Ah, bueno, pues... La verdad. Acepta el nivel de voz. Joder, pero haberme lo dicho antes. Que le he echado ya toda la espuma. ¡Joder! ¿Para qué conducir por la carretera si puedes conducir por la acera? Uy, uy, uy. Ha dado muchas vueltas, eh. Supongo. No es publicidad. Es Gilete. Gilete. ¿Publicidad? Darle un giro y esperar a su vida. Vamos a hacer los gameplays así. Todos de llegar a sitios. Porque por el camino surgen mil gilipolleces. La publicidad es esta, eh. Aquí al lado. Ah, también. ¿Cómo han podido pintuarle siete quinte a esta mierda? Vale, tú también. Dale cinco estrellas. ¿Pero qué oeste se ha hecho ese? ¡Milipollas! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pum! O sea, que era un silencio en plan, eh... Casado... ¿En serio quieres hacer esta sección? Aceítale las cejas. No se puede, tío. Aceítale los pelos de Nike. Esto es una mierda. Aceítale el pelo. Tío, ¿qué has hecho? Esto ya no funciona. Lo tocas tú. Funciona. Y ya ha petado. ¡Uy! No, tío, ya estábamos tan cerca. ¡Mierda! Estábamos tan cerca. ¿Por qué no se ha puesto el cinturón? Jodido, retrasado. ¿Cómo funciona? Pues... Derecha-izquierda y comando. 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 Teclas. Comando. ¿Este también funciona? ¿Es el mismo? Pues sí, claro que funciona. Pues ese es el control de Windows. Venga, dale. Dale, coño. Qué puta mierda. Caen las vacas muy rápido. Qué mierda. Ya sé. ¡Fallaste! Se lo devolveré, si lo prometo. Ni su dinero. Róbale la cartera. Creo que no va a notar el cambio. Hombre, el suyo ahora mismo se lo acabas de dejar aparcado en medio de esto. Igual lo va a notar por eso. Ahora está peor. Está más atrás. ¿Qué puta es esto? ¿Qué puta es esto? No la recogaba tan mal. Joder. Eres una mierda. Eres una mierda. Eres una mierda. ¿Qué mierda? Me ha dado en un tobillo. Tiende la calefacción. A tomar por culo. Bien, bien. Bien hecho. ¿Ahora dónde está el barco? Ahora que es de noche igual. ¿No me están viendo? No, viéndote no, pero disparándote sí. Andoni. Andoni. Es que había que poner una cámara, tío. Porque estaba Andoni mirando a la nada con la mirada perdida como si fuese un puto yonki de mierda. Digo, como lo que es un puto yonki de mierda. ¿Qué es una mierda? Esto es una mierda, tío. Esto es una mierda. ¿Pero qué es esto? Me estoy emputando. A ver, dale al mapa. La tuya no, negro. ¿Pero qué coño pasa? ¿Pero por qué no le da? ¿Qué coño? Me aceitas mal. Tonificando, Tony, Tony. Tonificando, Tony, Tony. Bien. Bien, chistes de caca. Tú, a la derecha. Vola. Así es como bien se conduce. Hay dos ositos que se hacen grandes cuando hacen mazo. Pero bueno, es un poco... Bueno, pues vamos a echarle un poco más a la cara. Bueno, sí. Si apunto bien. No tira esto ya, eh. Pero llegaré con este. Yo creo que está roto. Ya está, la policía. O sea, es que... No. No hay nadie para llamar. Por teléfono. Oh, una lancha. Eso parece gracioso, pero cuando os pasa realmente la playa, como me paso a mí, no tiene tanta cantidad. ¿Qué pasó a ti? Te quedas todo sin aire, tío. Es la mayor puta. Te tiraste en la orilla. A ver. Me tiré en la orilla, pero justo vino en esa casa y llevó el agua. Estoy haciendo la operación bikini ya. He ido a varias tiendas a mirar partes de arriba. No. No. Se pone morado. Y anda. Sin arcada... No. 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 Por favor. No. No. Por favor. No. 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 Tienes que estar por ahí, tío. No, tío, no. Ya hemos llegado. No puede ser. No puede ser. No. Como se buceo. No no me acuerdo. Si, pues acabo la risa. No. Es un avión. Aquí murió la gente. Es bonito. Cógelo. Cógelo, cógelo. Es un botiquín. Voy a morir. Ah, murió. ¿Para qué quiero el botiquín si estoy muerto? Porque si coges el potiquín te da oxígeno otra vez Pero no te da Una vez lo cogí Pero no te da tiempo suficiente para volver arriba Y es como Hijos de puta, tío Y de repente aparece Chao Se empieza a partir la polla Bueno, pues Ya está, ¿no? Tonificando No ha pasado un minuto ya, ¿no? ¿No? Te lo estoy mirando Ah Tengo un poco más a la cara Tío, no aciertas Sí, míralo Si ahora se le va la caca y se le queda ahí Y ahora como me aburro Un gameplay de los sudokus Está bien Bueno, pues con esta gilipollez Yo creo que podemos acabar ya Con los juegos que hay por internet de Aznar La semana que viene Buscaremos los de otra persona La semana que viene Aznar Vidente ¿Qué? ¿Eso qué es? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!